Este espacio de capacitación es una escuela de formación profesional, escuela, algunos le dicen, pero es una institución oficial que pertenece al Consejo de Educación y está gestionado por el Instituto de Educación Técnica. Entonces, es un ambiente para eminentemente formación profesional y salida laboral y este lugar nos permite adaptarnos a la zona de incumbencia porque, como todavía es una institución joven, no tiene local propio. Este es el primer año que se hace, fue fruto de una demanda vinculada a la construcción. En realidad fue una transformación porque partió de tener la estructura del pintor de obra con todo el tema de reparación de patologías, de tratamiento de superficies, que no sea solamente la aplicación del color sino que también incluyera la atención de la construcción. Pero no cubría solamente, no era eso lo que estaba el entorno esperando. Querían algo más, querían edificar. Entonces, eso fue el pedido y se transformó el proyecto y se incorporó el proyecto de construcción en seco, que ese sería el término correcto porque, de acuerdo a la normativa del plan, tiene un nombre que es montador, instalador y colocador de placas de yeso de roca. Entonces, pero nosotros vamos a ver, el plan de estudio está previsto para que se vean todos los tipos de placas y que se resuelvan todos los tipos de problemáticas o de ampliación de la construcción tradicional. Así que, es amplio. Y le preguntamos a la arquitecta de Chauvinol cómo está organizada esta capacitación y qué habilidades prácticas trabajan en el taller los alumnos que allí asisten. Está organizado por módulos. Son cuatro módulos que son independientes en sí mismos. Eso es lo interesante de este plan de estudio, que permite que cada módulo sea evaluado, aprobado y que tenga una unidad de trabajo en sí. Si tiene que, como son adultos, la mayoría de los estudiantes o mayores de 18 años, están desarrollando otras actividades. El objetivo es que se adapta la institución escolar, digamos, la formación, la posibilidad de tener un título, se adapta a la realidad y permite que cada módulo sea autosuficiente también en su oferta laboral. O sea, en el caso puntual de construcción en seco, tiene un módulo inicial de nivelación, que es lo que nos permite trabajar con todo lo que es nociones básicas de dibujo técnico, escala, cómputo de materiales, que eso favorece mucho el tema de también estimular el diseño. No solamente recibir órdenes de otro diseñador, de otro profesional, sino también ellos empezar un emprendimiento propio, ¿no? Y poder también hacer uso de todas las bondades que tiene el sistema de construcción en seco. El grupo entero se parte de la base de que ya está el profesional en latencia, digamos, en cada uno, y que lo vamos a ir ordenando, sistematizando, fomentando a partir de todas las habilidades que ya tienen y se van a perfeccionar, ordenar y, diríamos, potenciar para lograr esa formación y que logren tener esa habilitación que está. Porque hay muchas personas que están trabajando, que en los locales, a mí me ha tocado trabajar también en los locales comerciales, nombran que ellos mismos se dicen instaladores, pero no tienen un título oficial. Entonces eso es lo que viene a dar respuesta a este curso, ¿no? También hay, siguiendo el plan este de acercar la institución escolar o la formación a lo idóneo, que eso es muy valioso, la experiencia, la práctica pasa a ser también súper valiosa. En este caso, el plan de estudio tiene un 60% de prácticas profesionalizantes y un 40% de teoría, o base conceptual o principio que ordena la técnica, ¿no? Está el conocimiento de la estructura, entender cómo funciona cada perfil, vincularse a todas las marcas que nos rodean en el mercado. Por eso hemos tenido contacto con distintos comercios, algunos con mayor o menor respuesta, pero en realidad facilitarle también el contacto de la gestión profesional, gestión de trabajo, ¿no? Con un cliente, como en la compra de materiales. Y otra de las cuestiones importantes entre los profesionales, los clientes y las personas que trabajan en la construcción en seco es la relación con los comercios, que muchas veces son quienes están más capacitados en cuanto a innovación, tendencias, nuevas tecnologías, a lo que es Steel Frame puntualmente como sistema constructivo. De allí que desde la escuela de formación profesional van a los comercios para pedir el material con el que estos alumnos trabajan en las capacitaciones. Muchos comercios están colaborando, nosotros nos acercamos a ellos por la relación con el centro de la construcción en seco, quien le brinda el material para que los alumnos puedan realizar semana a semana todas estas capacitaciones. Pero le preguntamos a la arquitecta si hay una demanda real en el mercado de lo que es reformas interiores o exteriores con construcción en seco. Hoy al tener tanto acceso a la gente, a la información del mundo, la gente pide terminaciones, construcciones, elementos funcionales que ya se están haciendo en otras partes, o aquí también, pero es como que la gente, el cliente es el que está estimulando a la formación del profesional como del constructor. Entonces, ahí está el estímulo, ¿no? El estímulo es directo porque hay una demanda real y tenemos que lograr equilibrar la persona que va a prestar el servicio porque también con algunos comerciantes que hablábamos resulta difícil a veces cumplir el propósito porque el dueño de casa quiere un detalle constructivo, una estantería con ciertas características y el constructor tiene otra modalidad de trabajo y no se entienden. Y mandan a comprar y van y vuelven con los pedidos. Otro tema, se trabaja mucho con la parte de ir familiarizándose con los conceptos técnicos para dejar por fin el coso, el cosito y eso que tanto tenemos los argentinos de familiarizarnos con los términos técnicos. Los mismos comerciantes dicen que sería fantástico poder hablar el mismo idioma porque es como que si uno no lleva la muestra no saben de qué están hablando tanto el cliente como el profesional o el constructor que hace la compra de materiales. La secuencia de estudio es eminentemente práctica en la cual se estudia la estructura, las terminaciones y las funciones de cada local cuál es la placa con mayor incumbencia o la que va a dar mejor prestación y después ellos de estudiar cada una de esas respuestas tienen la posibilidad de crear y articular y tomar decisiones. Y se van probando también en el rol dentro del grupo de ser coordinador, jefe del emprendimiento o ayudante. Entonces salen, el objetivo es que ellos salgan con las mayores herramientas para enfrentar la vida laboral y tener buenas experiencias tanto con el que provee de materiales, con el cliente, también hacer presupuestos correctos valorar sus talentos y sumar la fuerza desde todos los puntos de vista. Yo llego a este curso, va, llegué al centro hace tres años haciendo cursos complementarios, o sea de las cosas que me faltan yo soy maestro mayor de obra y entonces en vez de tener una capacitación de charlas y cosas por el estilo que a veces dan las empresas vine digamos a asesorarme un poco más y ya me enganché digamos con los cursos que hace este centro y llegué al curso de Durlock, o sea por una cuestión que uno por ahí lo hace de saber algo de construcción se va dando mañas para insertarse dentro del mundo de la construcción en seco pero siempre falta digamos esa cuotita de aprendizaje digamos para solucionar y dar ciertas definiciones digamos a tu trabajo como hacer terminaciones, armado de estructuras todo ese tipo de cosas yo me acerqué digamos y vine a este curso increíble digamos a lo que se llegó con unos flejes o tirantes de aluminio ¿no es cierto? y unas placas que comenzaron con yeso y hoy en día tenemos unas placas cimenticias que son extraordinarias o sea la versatilidad que tienen, la durabilidad y un montón de prestaciones que nos pueden dar a la construcción hacer algún tipo de remodelación en su casa o algo por el estilo y esto es mucho más accesible, mucho más fácil que tener una flotilla de digamos de albañiles trabajando con arena, cal y esto que el otro que hoy en día le molesta digamos más a la mesa de casa y esto soluciona un montón de esos inconvenientes pero hay gente digamos que que todavía le faltan algunas cositas ¿no es cierto? que uno lo ve como se va trabajando en el asunto de terminaciones el asunto de cómo diagramar un buen trabajo porque todos los trabajos que uno ve son todos cuadrados son todos estructurados acá digamos uno puede abrir un poco más la cabeza y poder ya abocarse a hacer otro tipo de trabajo bien hecho con los muebles, con un cielo raso digamos suspendido con cajones, con un montón de cositas que muchos no se ven son todos planos y no hay otra cosa y ahora vamos a hablar con Adrián Barbirotto otro de los alumnos de este curso de capacitación en construcción en seco que también nos va a contar que lo motiva a realizar este tipo de capacitación y cuáles son las ventajas y beneficios de este tipo de construcción bueno yo empecé a hacer algunas cosas por mi cuenta digamos me interesó y cuando me enteré de este curso fue hacer algo como para tener mayor experiencia, mayor capacidad de cómo se instrumentan bien los materiales digamos si bien poco tenía de noción es hacer mayor capacitación para poder seguir haciendo algunas otras cosas en la vida práctica me va a dar y me va a ayudar en alguna salida salida laboral y me gusta el sistema tengo ganas de ir creciendo haciendo y para empezar en el futuro como salida laboral ventaja, tenés muchas ventajas en el tema de la rapidez cantidad de mano de obra en lo que es o alguna reparación cerrar habitaciones en poco tiempo y haciendo todo con el sistema vas a hacer algo más rápido tener digamos la cualidad del material que son insonoras tener mayores de capacidad para para digamos temperaturas y todo conociendo bien los materiales y saber bien que se puede emplear en cada en cada sistema y los alumnos que se capacitan en este tipo de cursos provienen de distintos rubros relacionados con la industria de la construcción algunos con más experiencia otros con menos algunos con más saberes y otros con menos pero primero se hace una etapa de igualación de saberes y después cuando ya hay más familiarización con los términos que van a utilizar si se empieza más la parte práctica en lo que tiene que ver con construcción en seco steel frame y los diferentes temas que ven en este curso que dicta la escuela de formación profesional número 2 Oscar Martínez es herrero esa es su profesión y también se acercó a este curso interesado en sumar herramientas laborales en aprender sobre construcción en seco el material duro o sea, me gustó la idea yo hace rato andaba buscando yo soy herrero de profesión estaba buscando algo más para agregarle a mi profesión para tener una salida más laboral la primera que empiezo a trabajar con este material y es muy lindo o sea, el material que uso yo en herrería no es lo mismo pero es un metal más que se utiliza para para complementar con la placa porque la herrería para mí me ha bajado bastante hay un montón y la placa duro yo veo que que como ven este tiene mucha salida mucha salida por todo el lado vos ves duro, duro y placa, yeso todo completo cielo raso pared y todo pero lo vi medio complejo pero ya ahora ya la tercera semana digamos le estoy agarrando la mano y aparte es más práctico todavía yo trabajé también en la construcción y la verdad que esto es es rapidísimo es rapidísimo una vez que le agarras la mano se va solo como que la capacitación es rápida un año y ya salí digamos tenías un conocimiento un buen conocimiento ya salí aprendiendo a mí me interesa mucho